¡Somos los que voy a querer! ¡Somos los que voy a querer! Gracias a que son habituales aquí en Análisis Puma Que él fue el que buscó a Rafael Puente para pedirle una oportunidad Y llegar a Pumas, mismo caso que tuvo el entrenador con la directiva Y mismo caso de Molina con Rafael Puente Entre palabras más, palabras menos Habla de que a él no le importa lo que haya pasado antes No miran en el pasado, no miran en estadísticas negativas Quieren a partir de ahora hacia adelante Y este sábado tendrán un encuentro importante ante Santos Donde tienen posibilidades de adquirir los tres puntos Acordarse que la situación de jugar de visita sigue siendo una asignatura pendiente Ya que, bueno, Pumas no tiene tan buenos resultados fuera del Estadio Olímpico Universitario Habló de los porteros, cómo es la relación que tiene con Julio González Así que yo los dejo con sus declaraciones Hay un evento de patrocinador al rato con el Club Universidad Si surge algo más relevante, al rato habrá un nuevo video Por lo mientras, los dejo con Sebastián Sosa Muchísimas gracias, hasta la próxima Sí, creo que por ahí costó un poquito la primera parte de lo que lo haría Por ahí producto también de, bueno, de la ansiedad De tratar de, bueno, de ponerse de arriba en el marcador rápidamente No encontramos por ahí las maneras, las formas De lo que pretendía el entrenador la primera parte En el segundo tiempo creo que pudimos reivindicarnos Hicimos un buen partido No es fácil a veces poder un equipo que A pesar de estar con 10 se repliegan todos atrás Y generamos un montón de chances Tuvimos un montón de oportunidades Y tuvimos vueltos un resultado que era adverso Nos venía costando Según tengo entendido en torno al pasado Ganar Y ganar siempre es importante Es que hay una confianza Y el equipo en base a eso Va a seguir creciendo Va a seguir dando pasitos hacia adelante Tenemos un gran desafío el próximo fin de semana Y esperamos lograr un buen resultado Primero que nada Muy contento Muy feliz, alegre de poder estar acá Muy motivado por sobre todas las cosas Con muchas ganas Llegar a una gran institución Un equipo grande como Pumas Es un gran desafío Algo que quería Desde otros momentos también Y bueno Y hoy se da En este primer momento de mi carrera Me siento muy bien Me encuentro de buena manera De todos los aspectos Físicamente también Entonces creo que Es un gran desafío El cual me gusta Y bueno Creo que conjunto con los compañeros Con el cobotete Con la gente de acá Estamos todos en la misma línea Como para poder dejar huella En este club Y poder levantar una copa más Como lo merece la fiesta Bien, primero que nada Es un orgullo Tener la posibilidad De representar mi país La posibilidad De poder estar en un mundial Que es lo que todo futbolista desea Lo que todo futbolista sueña Durante toda la carrera Y desde que es niño Entonces la verdad Que muy contento De haber cumplido con esa parte Y después Uno no tiene en cuenta eso En el día a día Trato de entrenar Con total naturalidad Haciendo las cosas normales Y la verdad Uno no se destina a pensar De que por ahí puedan haber Un poco más de mirada Sobre uno Por haber estado O haber participado En un mundial Sino que Que al contrario Sirve de motivación También tengo las ganas Y el deseo De poder estar en el próximo mundial También Así que Nada Seguí trabajando Y sin por ahí detenerme En eso que tú dices Y haces en la piel La verdad Que soy orgulloso De haber estado en un mundial Pero no No modifica nada El día a día Ni mi manera de ser Sino que siempre Uno está tratando De dar el 100 Y no motivado Y entregado 100% En el proyecto Recién empieza Rafa empieza A tener sus primeros partidos Oficiales Y nos hemos sentido Muy bien Muy cómodos Plantea un equipo Protagonista Que es lo que tiene que ser Y es una de las características De Pumas Por ser un equipo grande Entonces Estamos contentos Con ese lineamiento Con la manera de De jugar Con el estilo Que está planteando El cuerpo técnico Esperemos nosotros Los futbolistas Poder llevarlo a cabo De la mejor manera posible Y poder ir cosechando Buenos resultados Que es lo más importante De todo esto Estamos contentos Con la idea Estamos muy Muy ilusionados Vamos sintiendo muy bien Poco a poco Y bueno A medida que Seguramente Que vayamos transitando Durante el torneo Seguramente Vamos a tener Los resultados deseados Y bueno Ir generando la confianza Para hacer que las cosas Sayan cada vez mejor Muy bien La verdad que lo conozco Desde hace mucho tiempo Me parece un arquero Completísimo Esos arqueros jugados Donde siempre Permanentemente Se ve entregándose Y entregándose el físico En cada una De las jugadas Creo que Es de los Los arqueros que seguramente Los porteros Que seguramente Van a suceder A los que hoy están Quizás A Memo A Calavera A Minochoy Que son grandes arqueros Grandes referentes Y tener esos referentes También es importante Para por ahí Seguir un lineamiento Y creo que Tanto Acevedo Como Aragón Que van a estar En América Son los porteros Que uno por ahí Y uno Que puede llegar A ver que sean Los futuros Arqueros de la selección Principalmente No calcificar En la vidilla Es estar en deuda Para esta institución Su obligación Estar dentro Y ser protagonista De estar dentro Eso no cabe duda Y el plantel Lo sabe Y echar culpas A un sector Del campo de juego Que es el defensivo Como tú mencionas Creo que es Un tanto injusto Más que nada En el fútbol De hoy moderno Donde Son 11 jugadores Para atacar Y son 11 jugadores Para defender Creo que es La solidaridad De todo el equipo Y no precisamente Caerle sobre Sobre un sector defensivo Pero por ahí Para no ver Tu pregunta Me he encontrado Con un muy buen Una muy buena línea Defensiva Tanto como jugadores De experiencia Como jóvenes Que vienen haciendo Las cosas muy bien Y seguramente Eso será también Un punto A mejorar Porque el torneo pasado Si se recibieron Un montón de goles Y yo creo Que las estadísticas También son fridas Y los equipos Que son protagonistas A lo largo del año Y del torneo Reciben 13, 14 goles Y eso es una constante Entonces bueno Tenemos que tratar De ser sólidos Defensivamente Pero no solo Los nombres Que trabajan En la fase defensiva Sino que todo el equipo Tiene que estar Comproactivo A defender el arco A cuidar el arco Y bueno De ahí para adelante Seguramente una vez Que logremos el cero Se va a hacer Por ahí un poco más Accesible Y poder lograr resultados Porque el equipo Tiene llegadas Tiene jugadores Que son desequilibrantes Tiene gol Así que en la medida Que seamos un equipo Equilibrado Y defensivamente fuerte Creo que vamos a ser competitivos Poco se ha hablado De lo que ha pasado Porque por ahí Ya se habrá aprendido De los errores Y se habrá intentado mejorar Lo que más interesa Ahora es el presente Tenemos un nuevo Cuerpo técnico Ahí integrante nuevo El personal también Recién me integro Y no por ahí No me detengo En lo que pasó Sino que es tratar De enfocarnos En este presente Y partido tras partido Tratando cada partido Como que fuera El último Como en la final Y bueno Prepararse De esa manera No creo que lo que pasó Ya no se fue a hacer nada Lo que está Sobre Sobre nuestro alcance Lo que tenemos ahora Este fin de semana Y bueno Vamos por eso Sin pensar En cosas anteriores Antes que nada Me encontré Con un grupo Que es el que precisamente Estoy todos los días El grupo de los porteros Que es de muy buenas personas En especial Julio Que es difícil A veces cuando viene alguien Y ya la primera fecha Y te toca Por ahí Ir a banco Me toca jugar a mí Hemos tenido Nuestras conversaciones Con Julio Y los dos Estamos para La misma sintonía Apuntando hacia el mismo lado Y antes que nada Creo que Lo importante en todo esto Es que ese grupo Sea fuerte Ese grupo de Seminigrupo de porteros Incluido Iván también Nada Estamos fortalecidos Todo va para adelante Y es que le toque estar Ya sea por decisión Del técnico Que le toque estar Apoyando Que sepa Que el 100% Del apoyo Y el compromiso Va a estar Así que Bueno Quien le toque Seguramente Lo va a hacer de buena manera Va a sentir ese Ese apoyo Que bueno Y creo que Debe ser así Una competencia Leal sana Y ante todo Siendo buenas personas Como Julio Mike Pablito Los compañeros Que me congreguen La verdad Que son excelentes Debe ser así